Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, soy Robin10 y el día de hoy les traigo la review de una nueva figura de Ben10 Reboot Que bueno, debo decir desde un principio que esta figura es antigua, yo la tengo desde que salió Y por fin ahora tengo tiempo para poder hacer una review y subirla al canal porque en el canal quiero tener la review de todas las figuras que tengo Así que comencemos Y antes de mostrarles la figura como tal, los invito a seguirme en mis redes sociales que estarán en la descripción y a su vez en la pantalla Ya que ahí estaré hablando más cercano con los que me quieran seguir o me quieran hablar Así que bueno, en primer lugar podemos ver que la parte trasera de XLR8 dice esto Obviamente estará traducido porque me gusta hacerlo, para que ustedes entiendan un poco más de lo que dice realmente Debo decir que este es uno de los mejores rediseños del Reboot, quizás en la cara no, o sea si pero no Y sus alertas, a mi me gusta mucho XLR8 del Reboot Pero hay un problema como tal en la figura que es un problema bastante grave Y es un problema que no han solucionado todavía Porque bueno, para los que no saben salió una línea, o sea la primera línea que vendía XLR8 Y ya luego resacaron todas las primeras figuras con las cajas de la temporada 3 Pero XLR8 sigue con su mismo problema y no lo han solucionado Así que ahora vamos a proceder a analizarlo y verlo Y si se preguntan cuál es el problema, es este Tiene como una dentadura demasiado A ver si puedo mostrarles No, no se puede Bueno, tiene una dentadura bastante mal hecha por decirlo así Parece como si tuviera rabia y eso a mi no me termina de convencer del todo Creo que lo embarraron ahí, para eso lo hacían con la boca cerrada Y otra cosa es que su punta de la cabeza, esta parte, la tiene picada Y me he dado cuenta que casi todos los XLR8 la tienen así Y eso es un fallo de material que no me gusta para nada En cuanto a articulaciones, tiene la articulación en la pierna para poderla hacer así Que su versión mini enhanced no la tiene Su cola puede girar, que su cola también es soporte para que se pueda parar Tiene sus aletas El omni tiene que ser en el pecho Y la articulación en los hombros En los codos, no es para arriba para abajo Sino que es circular Y en la mano A su vez, XLR8 trae accesorios Que son unos accesorios bastante interesantes Que para una figura de este estilo No me los imaginaba como tal Esto demuestra que las figuras sí son para niños Trae tres conos de... Estos conos, no me acuerdo el nombre Pero son conos de tráfico Conos de vialidad supongo Que tú los puedes colocar donde se te dé la gana Para simular que XLR8 esquiva Y también trae esto Que eso es lo que más me sacó de onda a mí cuando lo vi Que es como una especie de plataforma Donde puedes poner XLR8 Con los agujeros que tienen los pies Aquí A ver Y aquí Donde puedes fácilmente Hacer que este avance Como si tuviera roditas de verdad Bueno, así no, pero Que avance Y bueno chicos Esta ha sido la review de XLR8 Espero les haya gustado No olviden suscribirse si no lo están Y ver las demás reviews Porque están casi todas las figuras Así que eso Un saludo No olviden seguirme en mis redes sociales Y nos vemos la próxima vez que se hará De Cerebre Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!